A lo largo de mi carrera pocas veces voy a poder jugar en el Benito Villamarín y contra el eterno rival del Betis y la verdad es que es muy especial, con muchas ganas de vivirlo y eso, mucha emoción, tenemos que analizarla bien. Es ante el eterno rival y a lo que le gusta a la afición es una victoria, entonces yo creo que nosotros tendremos un poquillo más de presión creo que el equipo rival, pero bueno, ya te digo, es un partido bonito y hay que disfrutarlo e intentar conseguir ganar. Va a ser el sábado de fútbol en Sevilla por excelencia este sábado y bueno, eso, pues que hacer previa con nosotras, que disfruten de nuestro partido y luego que disfruten del derbi masculino.